La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 1.888 casos nuevos de COVID de martes a jueves en Castilla-La Mancha, de ellos 195 en la provincia de Guadalajara en estos últimos cuatro días. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara están en 18 pacientes en planta y la UCI baja a tres pacientes necesitados de respirador por COVID-19. En estos últimos cuatro días hay que lamentar un fallecimiento por COVID-19 en Guadalajara, del total de cuatro en Castilla-La Mancha, lo que hace que la cifra total de defunciones de Guadalajara se mantenga en los 721 desde que comenzó la pandemia. Los centros sociosanitarios de Guadalajara con casos confirmados por COVID-19 suben a nueve. Desde hoy, día 28, el Ministerio de Sanidad ha tomado la decisión de poner fin a las cuarentenas para los casos positivos que muestren una sintomatología leve o sean asintomáticos. Solo es obligatorio aislarse para los pacientes con síntomas graves o aquellos que sean de riesgo o vulnerables, es decir, embarazadas, mayores de 60 años e inmunodeprimidos. Los aislamientos siguen siendo obligatorios en hospitales y residencias de mayores, independientemente de los síntomas mostrados por los pacientes. Estos durarán cinco días y podrán finalizarse una vez que no haya signos de sintomatología durante 24 horas. Esto mismo aplica para el personal sanitario, que podrá terminar las cuarentenas una vez obtenga un resultado negativo en las pruebas diagnósticas.